Cadena 30, la televisión más abierta. Los planes de Shakira han confirmado que el segundo hijo de la cantante será varón. Durante su visita a Barcelona a España, la pareja colombiana aseguró que su hija y Gerard Piqué se encuentran encantados por la noticia, ya que el más feliz por este hecho será el pequeño Milan, quien es muy posible que como regalo de cumpleaños en enero de 2015 reciba a su nuevo hermanito. Los planes de Shakira y Piqué, ya se los había comentado, es tener una familia numerosa. La cantante alguna vez dijo que por ahí unos ocho hijos, dudo mucho que la edad se lo permita, pues ella ya tiene 37 años de edad. Líbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.